En primer lugar, ¿qué significa para la provincia la presencia de un congreso como el de Apresid con los expertos que va a llevar? Bueno, a nosotros nos entusiasma mucho, por esto veníamos teniendo conversaciones ya con Pilu, después con el equipo, con Pedro y ahora con Alejandro. Esta parte, bien lo explicaba ahí el Ministro Buso, es decir, estamos de pasar de la declaración a la acción, pero se tienen que dar los espacios y los momentos de discusión a través del conocimiento, a través de la ciencia, pero compartiendo ese norte que es la sustentabilidad. Entonces era necesario, sabemos que estos congresos siempre despiertan, nos sacan un poquito de la coyuntura, trabajamos problemáticas del campo, pero nos llevan hacia escenarios futuros y esos son los lugares donde hay que debatir, trabajar para las políticas activas futuras. Entonces entendemos que tenía que estar en Córdoba, venimos trabajando en esto, acordamos en muchas cosas, muchos trabajos conjuntos, estamos trabajando en el proyecto de Chacras de Presid. Una de las nuevas prácticas del programa de buenas prácticas de la provincia de este año va a ser Agricultura Certificada, entonces teníamos muchos gustos de encuentro y esos también nos decían una necesidad de trasladar el Congreso para que sea accesible a otras zonas del país. Córdoba fue pionera en las buenas prácticas agropecuarias, incluyendo a la ganadería y ahora incluyen la certificada, pero dale detalles a los productores que nos están viendo. Bueno, fue un gran desafío el año pasado poder validar las prácticas, en realidad era reconocer lo que venían haciendo los productores más allá del obligatorio, más allá de las leyes. Las buenas prácticas son esas acciones que generamos más allá del obligatorio. Entonces esas prácticas tendrían que tener un indicador, que era el gran desafío, encontrar los indicadores, y a partir de ese indicador lo teníamos que medir, controlar, y a partir de eso validábamos. Por eso no hablamos nosotros de certificación, nosotros hablamos de validación. ¿Quiénes validábamos? El gobierno de Córdoba, pero con 50 instituciones que sostenían este proceso y que generábamos las prácticas. Las prácticas, cuando las presentábamos, todos nos decían, son prácticas productivas. Y ahí empezamos a darnos cuenta cuando, en esto de trabajar en conjunto, y uno dice, no, hay prácticas sociales. El asociativismo no es propio del campo. El asociativismo es una práctica social, al igual que la capacitación. Y genera toma de decisiones diferentes y maneras de trabajar diferentes. Y después vemos prácticas que decían, estas sí son productivas, ya los ingenieros nos poníamos. Y dicen, no, 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 son prácticas ambientales. La rotación de cultivos, el cuidado de nuestra estructura física y química de nuestros suelos. La implantación de pastura, la gestión del agua de nuestros suelos. Y empezamos a ver desde otro lugar, y dicen, ah, no, sí, pueden ser ambientales. ¿Por qué? Porque estamos cuidando nuestros recursos. Y no podemos arrogarnos que nosotros somos quienes solamente estamos pensando en el cuidado de los recursos, pero sí esas prácticas que a veces no tomamos conciencia y que las vemos como productivas, son prácticas ambientales y como productores a veces no lo vemos.